Bueno gente antes de empezar el video quería pedirles si se pueden llegar por mi Instagram y bueno de paso seguirme, no, así llego a los 2k de seguidores y bueno de paso infeccionar mi Instagram, ver los logos que he subido recientemente, no y bueno de paso darle like y comentar algo bonito y bueno estar atento a lo que estaré subiendo últimamente ya sea en Youtube y en Instagram gracias y sigan con el video Bueno gente el día de hoy les enseñaré como hacer una presentación para los mascots o texelogos ya sea lo que tengan ustedes, en el caso mío yo lo haré con un mascots el cual hice recientemente pero no lo he mostrado en Youtube solamente lo he hecho fuera para un texelogos que me lo pidió y bueno lo haré procederemos con hacer la presentación digamos larga la planilla que sería bueno y el fondo en una altura de 1920 x 1080 el cual ahí lo tendríamos iremos acá al signo de más capa de fotografía, biblioteca de fotografía y bueno en mi caso yo ya tengo la planilla digamos que voy a poner planilla le digo porque no sé prácticamente como se llama pero bueno que serían los puntos prácticamente del fondo el cual lo están usando prácticamente todos pondremos esto, yo ya lo he ajustado pero viene sinceramente esta cosa viene más o menos por acá lo cual bueno yo lo uní y lo hice de esta medida ahora procederemos a poner el otro que vendrían a ser las luces y bueno la luce, el cual bueno selecciona, bueno les juro de abajo y buscaré el logo que pondré este R23 y bueno viendo digamos el logo que vendría a ser de un color rojo iremos a la primera planilla por decir el primer fondo y le pondremos un color yendo a FX básico matiz color le ponemos le seleccionamos un rojo y le bajamos la iluminación digamos intensidad no iluminación se la bajamos por ahí más o menos que se vea bien lo bajamos ahí duplicamos duplicamos esta capa la bajamos hasta por acá entre estas dos en el medio la agrandamos más o menos que se vea el 23 a ver por acá tendría que ser la seguimos agrandando y bueno ahí lo tendremos 23 a ver le bajamos la opacidad le bajamos mínimo a un 10 8 y a este le daremos un resplandor negro un resplandor negro ahí y bueno ahí tendremos la primera presentación la cual prácticamente la están usando todo y queda supermente elegante y bueno ahora haremos la de 1000x1000 que sería prácticamente así cortita y mucho más accesible este es más o menos para mostrar mi instagram pero bueno la otra es ya para los fondos de los grupos y todo eso es mucho más fácil de poner y no andar recortando y todo eso bueno entonces iremos acá haremos un documento en blanco de 1000x1000 ok ok bueno tenemos la capa de fotografía tendremos pscc 2019 buscaremos este fondo por acá lo agrandaremos hasta por acá cuestión que quede así haremos la misma operación pero bueno las medidas son mucho más chicas agarramos R23 lo achicamos al logo más o menos por ahí le damos un matiz rojo como menos por ahí perfecto traemos ahí capa de fotografía vamos acá a las luces ya están más o menos seleccionadas ya están más o menos seleccionadas pero bueno estas no son y lo dejamos ahí entonces seleccionamos como ya saben duplicamos la capa del masco logo text logo lo que sea agrandamos más o menos que se vea bien como siempre dije ahí lo dejaremos saltear un poquito rozando abajo un poquito más es más que todo se vea bien ahí estaría bien y bueno como saben le bajamos la opacidad a 8 y bueno ahí ustedes queda en darle el resplandor ya sea en negro o lo que quieran o si no no le dan lo mismo quedaría bien y bueno ahí tendremos nuestras presentaciones la cual sirve bastante a la hora de entregar un logo hacer un logo y bueno usarlo ya sea como instagram en grupos de whatsapp ya sea del tean no del tean del esport del clan esto es para tener un poco más de que se vea bonito y bueno se vea presentable y esto también le sirve el corte para cuando ustedes sean diseñadores si tienen que vender un logo hacer un logo cualquier persona bueno se lo entregan así y bueno así como hice la primera enseñando como hacer presentaciones haré la segunda pero de diferente forma así que bueno en el link de la descripción le dejaré la dos fondos estos planillas por decir los cuales usé para que bueno lo descarguen y puedan hacer sus presentaciones para su logo sus fondos y bueno que le quede bonito y bueno guiarse con este vídeo el cual acabo de realizar y subir a youtube así que bueno hasta la próxima como digo y bye y vale está